El video que circulaba por las redes sociales mostraba una escena comprometedora, Denise González, concursante de gran hermano, besándose apasionadamente con un joven en un boliche. Esta revelación tenía un impacto devastador, especialmente porque Denise mantenía una relación amorosa con Bautista Masche, otro participante del mismo programa. La noticia se filtró justo antes de un evento en el dialeti donde se simularía un matrimonio entre Denise y Bautista, quien aún permanecía completamente ajeno a la traición mientras se encontraba aislado dentro de la casa. En el video, se podía observar claramente el momento en que Denise y el chico desconocido se acercaban, conversaban animadamente y luego se entregaban a un beso apasionado, sin importarles las consecuencias para Bautista, quien creía en la fidelidad y el amor de Denise. La situación se complicaba aún más con antecedentes previos de rumores sobre otros involucramientos de Denise con Alexis, el conejo, Quiroga, aunque ninguno había sido tan visualmente explícito como este. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los seguidores del programa se dividieron entre quienes condenaban la infidelidad de Denise y aquellos que intentaban comprender las circunstancias que la llevaron a traicionar a Bautista, a quien se le presentaba como víctima de una relación falsa y manipulada. Los comentarios en las publicaciones iban desde la indignación hasta la compasión por Bautista, quien aún creía en un amor que parecía desmoronarse frente a sus ojos sin que él pudiera hacer nada al respecto. En el programa, las imágenes se mostraron de manera estratégica para aumentar el drama y la tensión entre los participantes. Denise, al tanto de la tormenta mediática que se desataba fuera de la casa, intentaba mantenerse firme y continuar con su participación, enfrentando las críticas y la decepción del público y, probablemente, de Bautista una vez que fuera informado de lo sucedido. Para Denise, este momento representaba un punto de quiebre tanto en su vida personal como en su participación en el reality. Su imagen pública y su reputación quedaban severamente comprometidas, y tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones una vez que saliera del programa. La situación también planteaba preguntas sobre la autenticidad de las relaciones en un contexto tan artificial como un reality show, donde las emociones a menudo se magnifican y las decisiones se toman bajo la presión constante de las cámaras y la audiencia. En conclusión, este episodio no sólo reveló la fragilidad de las relaciones humanas bajo condiciones extremas de exposición y estrés, sino que también puso en evidencia la capacidad del público para juzgar y condenar basándose en imágenes y narrativas seleccionadas. La famosa frase, una imagen vale más que mil palabras, adquiere aquí un significado más profundo, no sólo por la impactante escena capturada en video, sino por las implicaciones y el análisis subyacente sobre la verdad, la confianza y la vulnerabilidad en las relaciones humanas, especialmente en un entorno tan mediático y competitivo como la televisión.